¿Estás buscando la solución definitiva en seguridad biométrica? No busques más. Z-Caballo CV Security, solución avanzada de seguridad biométrica. Todo en uno. Ahora, en la compra de cualquier licencia, incluye totalmente gratis. 1. Módulo API. 2. Notificación por WhatsApp. 3. Aplicación móvil. 4. 64 canales de video. 5. Función de videoporteros. Compra ahora y aprovecha esta oferta exclusiva. Y únete al futuro de la innovación.